Todos los autobuses de Tuvasa tienen desfibriladores para cuidarnos a todos. Nos encontramos con Rubén Medel, es futbolista y ahora perteneciente al cuerpo técnico del Atlético Pueblo Nuevo. Muy buenas Rubén. Hola, buenas tardes. Bueno Rubén, cuéntame cómo fueron tus inicios en el mundo del fútbol. Bueno, pues mis inicios fueron en el club de siempre, de aquí el de mi pueblo. Empecé como todos los niños, antiguamente no había pista, que era fútbol once. Empecé en fútbol once hasta que debuté con 16 años, que me hizo debutar Valentín García Padre en Llerena. Y luego con 17 empecé con Juan María Pozo Muñoz Udi en la primera plantilla. Y luego me fichó el Badajoz en mi última etapa de juveniles. Después de Badajoz me vine aquí, luego me fichó a Alburquerque, vine otra vez, me fui a Alburquerque dos años, volví a venir. Me fui a la Unión Deportiva Badajoz, me volví a venir, estuve ya muchos años, estuve en tercera, ascendimos. Y bueno, mi retirada por último fue en el eterno rival, ahí en Guadiana. Rubén, ¿cómo es para una persona de Pueblo Nuevo jugar en el equipo de su pueblo? Pues para mí siempre ha sido un orgullo, el llevar los colores de tu pueblo, el ir por la calle, la gente cuando ascendimos por primera vez, después de no sé cuántos años, el que mirabas alrededor del campo y no cabía un alfilé, ibas por la calle, la gente te talentaba, pues parecía que eso era un jugador profesional. Aparte del equipo de aquí, de Pueblo Nuevo, quizás uno de los equipos que más cariño le tenga sea el Alburquerque, ¿no? Cuéntame cómo fueron esas diferentes etapas y aparte alguna anécdota que haya por ahí. Sí, hombre, yo debuté con 21 años en Alburquerque, con Luis Cordero. Anécdota te puedo contar, yo qué sé, la que más era cuando iba subiendo lo que es la cuesta Alburquerque y no veía el castillo por la niebla que había, le decía a mis compañeros, madre mía, la que nos va a caer hoy, qué pelona. Y yo soy muy florero y yo nada más que venga capas de sudadera, venga capas de chubasquero, las bragas, el gorro y conforme iba pasando el entramiento iba quitándomela. Una anécdota también bonita para mí, pues mi hijo hasta que no llegaba a casa se sentaba a mi lado, no se dormía, no se quedaba a gusto. Y luego pues el cariño que tengo a aquel pueblo, a aquella gente, pues es inmenso porque a mí me han querido mucho ese cariño que me han transmitido. Yo siempre lo he llevado conmigo a día de hoy por las redes sociales y las cosas, me siguen comentando. Y luego en el campo, yo era un jugador que era de punto honor, de lucha y a esa gente le gustaba y la forma de jugar y el ímpetu que le echaba. Me querían y por suerte me siguen queriendo. Como jugador has vivido varios ascensos, cuéntame con qué equipo y cómo se vivían esos ascensos. Pues bueno, el primer ascenso que tuve, el más emotivo, fue con Albuquerque, una afición que era, había no sé, 400, 500 socios que llenaban las gradas casi todos los domingos. Y nos jugamos el ascenso en Trujillo, en nuestra casa, perdimos uno o dos. Y nosotros en el partido de ida nos quejamos a la directiva que bueno, que había mucha afición pero que no nos alentaba lo que nosotros queríamos. Pero al salir fuera, empezaron a tirar panfletos de esos, con los bombos, con las banderas, no había visto tanta gente en mi vida. Yo decía, madre mía, pues sí, pues sí la afición nuestra. Y ahí ascendí con mi amigo Juli Caro y luego bueno, me vine aquí y luego claro, aquí en tu pueblo, después de no sé cuántos años, toda la gente que venía al fútbol, este pueblo que es futbolero, fue muy motivo lo otro, pero ya ascendé con tu pueblo lo más grande. Ascendimos, nos quedamos en tercera y fui a la Unión Deportiva Badajoz y ahí conseguí mi tercer ascenso. Luego ya me vino otra vez al pueblo y ahí ascendimos con un equipo prácticamente del pueblo. Estábamos de 25 jugadores que estaban en plantilla, 22, 21 era del pueblo y éramos prácticamente amigos, que nos conocíamos de jugar la plaza, en el campo de tierra, es que éramos prácticamente amigos. Como deportista has vivido momentos muy buenos, pero explícame cómo fue el paso de jugador a cuerpo técnico. Yo cuando dejé de jugar me pegué tres años sin venir al campo de fútbol. Yo llevaba categorías inferiores y me desvinculé total. No me veía yo capacitado de nada, de venir aquí al campo y no ver, no poder ayudar o no poder como jugador. Claro, como entrenador, claro que puedes ayudar o como utillero, como sea, pero yo todavía tenía la sensación de que tenía ganas de seguir jugando. Y luego, bueno, mi mujer empecé otra vez con los niños, que siempre está vinculada con los niños. Pues ya me saqué la titulación, me saqué el nivel 1, le cogí gusanillos, luego el nivel 2, le seguí cogiendo gusanillos. Y bueno, pues ahí el salto ese me costó tres años de reflexión hasta que di el paso de jugador a entrenador. Y bueno, ahora estás con las categorías inferiores del pueblo nuevo, ¿no? Cuéntame cómo es esa experiencia. Pues sí, llevo tres categorías, Zagalín, Prevejamín y Cadete. Y bueno, la verdad que para mí es un orgullo de entrenar a los niños, un niño que pasa por la calle y te saluda. Hola, entrenador, hola profesor, que muchos me dicen profesor, y inculcarle lo que es el deporte, lo que transmite los valores de un entrenador, como persona, que es la final lo que queda. El jugador puede seguir o no puede seguir, pero la persona es lo que perdura y es lo que intento transmitirle a los niños. Además de entrenar en las categorías inferiores, eres el segundo entrenador del pueblo nuevo, que ha ascendido recientemente. Entonces, cuéntame cómo se vivió ese momento del ascenso. Sí, también soy ayudante de Valentín García y esta era mi tercera fase de ascenso. Perdí dos el año pasado. Perdí una con Don Álvaro, con Valentín también, en los penaltis, y otra con José Cidonchaga. Este año, pues, tenía esas pinas. Bueno, al principio haces un equipo, sí, para subir, para mantenerte, por lo menos entrar en play-off. Pero conforme va pasando el tiempo, la gente se va animando, se va ilusionando. Tú ya tienes esa carga y tienes esas ganas de alegrar a la gente del pueblo. Quieres vivir momentos que tú has vivido como jugador y ya empiezan los nervios, vienen las ansiedades. Yo la última semana de campanario ni dormía. Entonces ya creas esa ansiedad y esas ganas de querer ascender, ya no por ti, sino por la gente que está detrás tuya. Y, claro, ya cuando pita el minuto 95, ya no sabes ni para dónde tirar. Si saltas al lado de mi amigo Valentín, si saltas a mi mujer que está al lado, si saltas con mi hijo que está más cerca, si te tiras de rodillas y lloras. Una satisfacción muy grande la gente ahí encima tuya. Pues para una persona que vive los colores de tu pueblo y los colores del club, a más no poder, pues una satisfacción muy grande. Genial, pues muchas gracias Rubén y espero que sigas disfrutando de esto del fútbol que se ve que te apasiona. Sí, sí, muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, aquí tenéis vuestra casa para lo que haga falta. ¡Un, dos, tres, un, dos, tres, Pueblo Nuevo OE!